Por cierto, hablando del PRI y su manera de ser, ya ven que hace seis años nos dijeron que Enrique el Bailador era el nuevo rostro del PRI. Ah, Enrique el Bailador. Tú pensabas que era Sergio. No, hombre, es Enrique el Bailador. Ya llegó, pues así, en la... ¿Cómo se llama? Que era un bautizo, ya supimos que era un bautizo donde estaba bailando. ¿Qué le bautizaron? ¿Qué le bautizaron? No, no sé si fue padrino. ¿Qué le bautizaron? No me interesa la vida privada del expresidente. Me interesa solo lo público. No me interesa la vida privada. El caso es que fue un bautizo y este... Ay, mira, ya llegó Enrique el Bailador, ¿no? Y ahí viene Enrique el Bailador. Y Bronco, ¿no? Decían, trae a Bronco. ¿Eh? Sí, ah, mira, ahí viene el que nos bailó. Sí, cómo no, es Enrique el Bailador. Ya estaban ahí, ¿no? Se turnaban para bailar. Pero bueno, el caso es que se acuerdan que en el 2000... ¿Cuándo fue candidato Peña Nieto? En el 2012, ¿no? Habían dicho que era el nuevo rostro del PRI. ¿Se acuerdan? Y que ya habían cambiado, ¿se acuerdan? Ah, bueno, pues eso dijeron, niño. ¿Yo qué? Yo no hago las estrategias del PRI. El PRI dijo eso y pues se lo creyeron los que votaron por Peña Nieto y pues ahí va. Bueno, pues ahora sabemos que Odebrecht habría financiado ilegalmente la campaña para que luego ganara Peña Nieto y Odebrecht recibiera contratos millonarios. ¿Se acuerdan de todo esto que se ha venido documentando desde hace años, ¿no? ¿Qué ha pasado en Brasil? Hay expresidentes en la cárcel. ¿Qué ha pasado en Perú? Presidentes acusados y hasta uno se suicidó. Y así varios países en América Latina. Bueno, pues presuntamente eso también ocurrió en México. Pero pues como esto es México, pues ¿qué consecuencias ha habido? Dos principalmente, dos principalmente, niño. Ninguna y ninguna. Y la otra que es ninguna, ¿no? Bueno, pues después de todo esto que venimos sabiendo sobre Odebrecht y la presunta financiación o el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, ¿qué creen? ¿Qué creen? Manda decir la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que como ya pasaron más de cinco años de ese presunto delito, ya no hay nada que perseguir. Porque lo que dicen es que ese delito, ese delito, sí existió. Pero de todos modos, ese delito, después de cinco años, prescribió. ¿Tiene fecha de caducidad? Que tiene fecha de caducidad como las salchichas. Así. Después de cinco años, no te pueden acusar de ese delito. No hay prueba, Rosa. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Prescribió, o sea, ya no tiene efecto legal. Prescribió. No, pues con razón baila tan contento. Tiene motivos para celebrar. No lo sabe. ¿Quién fuera él para presuntamente cometer delitos? ¿Esperar cinco años? Y amo su inocencia, amo sus errores. ¿Estás de acuerdo? Señora, ¿no le da coraje? ¿No se le atravesó ya ahorita lo que está desayunando? No. Pero, digamos, podemos sacar algo positivo de esto porque ya se puede volver en un gran argumento para nosotros a los que sí nos pueden acusar de delitos, no importa cuánto tiempo pasen. Fíjense. Imagínense. A ver, imagina, Potro. Imagina que tu pareja... Por eso digo, imagina. Imagina. No, pues es culpa tuya, Potro. Luego lo discutimos también. Pero a ver, Potro, imagina que tu pareja un día te cacha unas fotos y unos mensajes. Ya tenía el polvo. Suponiendo, nada más suponiendo. Un supón, un supón, un supón. nomás por decir un ejemplo. Nomás por decir un ejemplo, ¿no? Que te cacha a ti, Potro, que te pasa cada rato. Entonces, te cacha tu pareja, Potro, y te dice, ¿por qué tienes estas fotos? ¿Y por qué andas mandando estas fotos tuyas encuerado? ¿Por qué me pones el cuerno, Potro? El cuerno después de 20 años de relación en la que me decías que me amabas a mí y a nadie más que a mí, Potro. ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado todos estos años después de 20 años de un feliz noviazgo? ¿No? ¿Y tú qué le responde al Potro? Fíjate. A ver, a ver, mi amor, a ver, a ver, mi amor. Tranquila. Tranquila, mi amor. ¿De cuándo son esos mensajes y esas fotos? A ver. ¿Cómo que cuándo son esos mensajes y esas fotos, Potro? Sí, sí, sí. ¿Cuándo mandé esos mensajes y esas fotos? Pues aquí dice que las mandaste en el 2013. 2013, bebé. ¿Cuántos años han pasado al día de hoy? mi amor. Pues se han pasado seis años, Potro. Ahí está, mi amor. El delito ya prescribió, chiquita. Ven, vamos a darnos unos besos. ¿Ibai? ¿La libras? ¿Sí o no? Tienes razón, mi vida. Te amo. Y se van y todo arreglado. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y eso... Pero no pasa. Ah, pero como es Peña Nieto, sí. No, pero sí pasó, ¿eh? Y no prescribió tu delito, ¿verdad, Potro? Hasta las fechas sigues pagando la condena. Pero Enrique Peña Nieto, no. Oigan, qué coraje, qué lamentable. Cuántos maridos cachados, cuánto sufrimiento de infieles mexicanos que terminaron esterilizados como los gatitos de Palacio Nacional por delitos de infidelidad que cometieron hace más de cinco años y que no prescribieron en una relación, Rivas. Qué terrible. Señoras, señores, si Peña Nieto la libró, déjenos también a nosotros librarla y bailar a gusto, ¿sí o no? Sí. ¡Chale! Él baila de felicidad porque ya nos bailó. Sí. Pues déjenos bailar, aunque sea, pues para que recuperemos, este... podamos sentarnos, ¿no? Después de seis años en que nos las... ¿no? Además, de que con qué dinero baila, ¿no? ¿Con qué dinero? Con dinero baila quien quieras, ¿no? Con dinero baila... Con dinero baila quien quieras. Sí, sí. El problema es que no tengas el dinero, que no haya lana para que baile quien tú quieras, para hacer que baile quien se te pegue la gana. Y eso nos pone triste. Eso nos pone triste, Cristian. Finalmente no tener lana para que baile Rivas. Ahí le pones un 20 pesitos para que mueva ahí la cadera. Pues no hay, no hay esa lana. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.